¡Suscríbete al canal! También brillabas, no sabía qué hacer Encontré valor, te quería conocer Me dijiste tu nombre, empezamos a platicar Sentí que encontré mi otra mitad La mujer de mis sueños, imposible de creer Pero no fui el único de sentirlo también Tu amor me prometiste, tu corazón me diste Como un loco enamorado, te creí lo que dijiste Gente dice que no, que nuestro amor es imposible Aunque seamos diferentes, nuestro amor es invencible ¿Por qué despreciaste mi amor? Lo hiciste para un lado, sin decirme ni un adiós ¿Por qué rechazaste mi amor? Me estoy volviendo loco, quiero sentir yo tu calor ¿Por qué? Después de varios meses empezaste a cambiar Fue de repente me dejaste de hablar ¿Por qué eres así? ¿Por qué me haces sufrir? Tú sabes que te amo y necesito de ti Nunca he cambiado, me conociste así Y así te enamoraste, te hice feliz Y ahora tú me dices que tu familia no me quiere Que busques a otro que conmigo no conviene Pregúntales a ellos si se acuerdan del amor Diles que me quieres, que no aguantas el dolor No es justo que me dejes de querer Nuestro amor es eterno, es difícil deshacer ¿Por qué despreciaste mi amor? Lo hiciste para un lado, sin decirme ni un adiós ¿Por qué rechazaste mi amor? Me estoy volviendo loco, quiero sentir yo tu calor ¿Por qué? Y ahora lo que encuentro es la soledad Sin ti a mi lado es difícil aguantar Me levanto unas mañanas sin ganas de vivir Te quedaste desde mis sueños, prefiero yo dormir Solo así regreso a tu lado otra vez A sentir caricias, a sentir tu piel A sentirme completo, a sentirme derecho A sentirme como hombre, es lo que merezco ¿Por qué me has dejado en la ruina emocional? ¿Cómo mar a otra? ¿Cómo volver a confiar? Ya no tengo alma, ya no tengo fe Lo único que queda es tu figura en la pared ¿Por qué despreciaste mi amor? Lo hiciste para un lado, sin decirme ni un adiós ¿Por qué rechazaste mi amor? Me estoy volviendo loco Quiero sentir yo tu calor ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video ¿Por qué? ¿Por qué? No, no No, no No, no No, no Gracias. Gracias.